¿Qué es el mercado de capitales peruano? En el centro financiero de la región. Yo creo que el proveedor está mucho mejor, el cliente también está mejor en el fondo y el país está muchísimo mejor. Es clave para el mercado bursátil de factura el mérito ejecutivo. Es decir, que la factura sea un pagario al final de cuentas, sea un instrumento financiero estandarizado y que permita entonces transarse en mercados líquidos como la bolsa. ¿Qué es el mercado de capitales peruano? 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 En algunos países que han estado bancarizados, como nosotros, a diferencia de los arsajones o los europeos, a diferencia de los arsajones, el mercado de capitales ha venido más acompañando el impulso de los bancos mismos y probablemente se va a hacer al final, al menos la primera etapa de nuestro desarrollo. Y me preguntan, ¿estoy positivo en que vamos a pasar en junio? Claro que estoy. Entonces, a través del FIT queremos poner una agenda sobre la mesa, queremos que el próximo año nos acompañen nuevamente acá y que podamos ver cuánto avanzamos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo año. Gracias por ver el video.